No te puedo olvidar mi amor Desde que te conocí Me miraste, me llenaste Te quedaste en mi No me puedo olvidar de ti Aunque lo intente cada instante Más te clavas en mi alma y en mi mente Cada día se me hace interminable Sin tenerte Mi agonía es pensar que nunca más vuelvo a verte Es que tú Eres la otra parte de mí Sabes bien que estoy completamente enamorado Eres la otra parte de mí Es por eso que te necesito Aquí a mi lado Cada día se me hace interminable Sin tenerte Mi agonía Es pensar que nunca más vuelvo a verte Es que tú Eres la otra parte de mí Sabes bien que estoy completamente enamorado Eres la otra parte de mí Es por eso que te necesito Es por eso que te necesito Aquí a mi lado Para amarte Para amarte Eres la otra parte de mí Eres la otra parte de mí De mí Eres la otra parte de mí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!